Los legisladores cubanos conocieron detalles del comportamiento económico del país en 2019 y particularidades del plan para el 2020 como parte de la jornada previa al cuarto periodo ordinario de sesiones de la novena legislatura del Parlamento. El titular del ramo, Alejandro Gil, especificó que el país ha atravesado una situación económica compleja marcada por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos y la persecución de la llegada de combustible. No obstante, se espera que la economía no decrezca. Este año, aún en medio de todas las restricciones y de la pretensión de oficiar la economía, estamos estimando el arribo de 4.300.000 visitantes. No hemos detenido el desarrollo del turismo, todo lo contrario, vamos a crear cerca de 4.000 nuevas capacidades este año 2019. Se han abierto nuevos hoteles como el Internacional de Varadero, el Paseo del Prado, el Kempinski, Cayo Guillermo, el Palacio Cubeto, el Valentín Cayo Cruz, entre otros. Pero no solo es el turismo, también se han concluido este año 43.700 viviendas para nuestra población. Y aunque aún es incipiente, empezamos a dar algunos pasos positivos en función del incremento y la diversificación de las exportaciones. Además, para el año 2020, el Plan de la Economía estará enfocado en incrementar las exportaciones de bienes y servicios para aumentar la entrada de ingresos en divisas al país. El punto de partida del Plan de la Economía es de cuántos ingresos en divisas va a disponer el país en función de incrementar las exportaciones de bienes y servicios y, consecuentemente con ello, aumentar los ingresos en divisas. Por su parte, el Presidente del Parlamento y el Consejo de Estado cubano, Esteban Lazo, reconoció que eran meritorios los logros obtenidos en la economía cubana en 2019, a pesar del contexto que vive el país. Nos ponen condiciones de pensar y nos ponen condiciones de saber que tenemos camino por donde salir si cada uno de nosotros es capaz de cumplir eficientemente la parte que nos corresponde sobre cada una de esas prioridades que ahí se plantearon. El Ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez, de igual manera, informó a los diputados que desde el 2011 hasta la actualidad se ejecuta el proceso de perfeccionamiento institucional del sistema de la agricultura. El titular del ramo expresó que el Estado y el gobierno cubano otorgan prioridad a la seguridad alimentaria y destacó que en 2018 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, destacó a Cuba como el quinto país entre los 14 primeros que han logrado disminuir el hambre y la malnutrición de manera sostenida. Los legisladores cubanos de esta manera pudieron conocer el estado económico y agrícola del país, ambos sectores vitales para el desarrollo de la nación. Y Biliet Ventura, que es el Cubovisión Internacional. El impacto más favorable que tiene esto para la economía es en la medida en que la industria puede estar en capacidad de ofrecer...